Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a la cocina. Quiero que me acompañen a preparar unas ricas mandocas, las cuales llevan panela, las vamos a hacer con panela, queso, azúcar y harina, porque si no hay harina, no hay mandocas. Entonces, vamos a ir agregando harina. No vamos a hacer tantas. Miren amigos, yo voy a agregar agua aquí. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a disolver la panela. Esto que ustedes ven aquí es dulce. Esta panela está suavecita y ya está lista para que se disuelva, porque ella está blandita. Ella no está dura. Eso lo vamos a usar para la masa. Yo con esto busco que mis mandocas queden doraditas y también no agregarle azúcar, sino más que nada esto. Ahí tiene el queso, ¿eh? Eso es queso. Lo que busco es endulzarlas con ella, con la panela. Esta panela aquí también se usa para hacer dulces. Y para hacer un refrescante, jugo de limón con panela. Y es divino. Eso sí, es pegajosa. Es muy pegajosa. Si ustedes se quieren ahorrar ese tiempo, esta panela, una panela así, la pueden rayar y dejar en agua toda la noche. O picar en pedacitos y también la pueden dejar en una jarra con agua y ella toda la noche ahí se va a estar resolviendo. Y pueden mantener esta agua en la nevera bien tapadita y a la hora que quieran hacer arepita frita, mandoca, jugo de limón o algún dulce, le pueden agregar ya a esa. Y no tienen que hacer lo que estoy haciendo yo. Entonces, vamos a pasar con esto. Vamos a agregar, antes de esto, vamos a agregarle azúcar. Porque las empanadas, las empanadas, las empanadas, las mandukas, a nosotros nos gusta. Es así, dulce. El queso hay que rayarlo. Se me había olvidado rayarlo. Recuerden que para amasar, amasar así, deben lavarse muy bien las manitos y no tener sucio en sus uñas. Hay que tener una buena higiene porque podemos enfermar a nuestras familias. Miren, miren, miren qué hermoso color está tomando esto. Ya no va a ser blanca. Ya mis mandukas no van a quedar blancas. Uno, si usted la quiere más dulce, usted le puede agregar más azúcar. Vamos a, tenemos que revolver hasta que toda la harina quede igual, del mismo color. Y con fuerza. Todo bien amasadito. Que no nos queden grumos en la masa. Ahí, esta gente no deja, están hablando demasiado. Es que aquí detrás de mí hay un cuarto. Y bueno. Y aquí cuando hablan, hablan fuerte. Ajá. Ahorita yo estoy sintiendo que están quedando grumitos. ¿Qué son grumitos? Bolitas. Unas bolitas. Esas bolitas no pueden estar en mi masa. Tienen que estar eliminadas. Tienen que tratar de eliminar. Vamos a rallar el queso y ya volvemos. Y bueno, miren, seguimos, seguimos, seguimos en la cocina. Vamos a agregar un poquitico más de agua. Y vamos a agregarle queso. Quesito. Si ustedes quieren, también pueden derretir mantequilla. Y le agregan mantequilla. Y les va a quedar divina. Ahorita no lo hago porque no tengo mantequilla. Y como esto yo no sabía que lo iba a hacer hoy. Entonces, bueno. Esta es la única forma que mi hijo coma queso. Porque no le gusta el queso. Ocultándolo en la comida. Y como eso va frito. Eso hay que freírlo. No se ve. No se nota. Esta masa tiene que quedar bien compactadita. No se puede abrir. No se puede abrir. Porque si no, cuando hagamos las mandocas o las empanadas, se nos van a abrir las empanadas. Y ya tiene que quedar bien amasadita. El que la puede dejar 5 o 10 minuticos al reposo la deja. Pero yo no tengo tiempo. Porque mi niño tiene hambre. Entonces, vamos a usar esta tablita que tiene aquí pegada panela. Para hacerla así. Miren. Y hacemos una hermosa E. Bueno, una E encerradita. Y así, poquito a poco. Vamos formando eso. Esta masa que yo preparé no solamente sirve para mandocas. Esta masa también sirve para hacer arepitas dulces y afritas. Unas ricas arepitas. Una arepa que yo hago así con esto. Así ven. De este tamaño. Que no queden muy durezas. Porque después lo que van a comer es pura masa. Tienen que quedar más o menos así de este. De esta con textura. Así ves. Más o menos. Entonces, una vez que ellas están fritas, yo las abro. Les meto huevito. Huevo así revuelto, estrellado. Les coloco queso y dos tajadas de plátano maduro. Y eso, los sabores de los salados con los dulces. Les cuento que van a querer comer eso todos los días. Pero ya ustedes saben que no se puede comer eso todos los días. Porque si no, después no van a caber por la puerta. Yo ahorita no he calculado cuántas... No sé qué cantidad de harina hice. Porque como ya la habían destapado el paquete, ya estaba en la taza. Entonces no sé. Y tampoco sé qué cantidad de mandokas me salga. Pero por lo que veo, van a salir una buena cantidad. Si me queda, van para el desayuno. Ahorita solamente vamos a hacer las que se van a consumir. Y la masa se guarda. En un lugar donde se mantenga fresca porque ella es delicada. Como tiene queso, se nos puede poner ácida. Hay que conservar bien la masa. Miren, ¿ves? Aquí van. Esa mandokas se las pueden comer con quesito, con crema, con mantequilla, con huevo, con carne, con lo que ustedes quieran. Sola, si quieren también. Si no tiene panela, no importa. Este bolita con azúcar las hace. Hay que ver que la masa le quede dulce. Ahí ya usted decide si la deja muy dulce. Si la deja como la carne, término medio. O las hace simple y llanamente con sal. Normal. Esto se amigó. Vamos a ver cuántas me van a... ¿Cuántas tengo que hacer? No sé cuántas tengo que hacer porque a ver. Me he sacado cuenta. Es que son muy ricas y a veces si hago poquitas quedan con ganas. Y si hago muchas, entonces igual se las comen todas. Miren, amigos, este es el final. Este es de mi hijo con huevo. Esas quedaron divinas. Con quesito. Me falta una. Porque me la robaron. Miren. Mi niño siempre come así. Con huevito o con su mortadela. Porque el queso lo detesta. Pero se lo coloqué ahí adentro de las mandukas. Entonces, amigos. Esa misma masa, como les decía, la pueden usar para hacer sus empanadas. Aquí en Venezuela, a muchas personas les gusta esa misma masa para hacer todo ese tipo de cosas. Arepita, manduka, empanadas y otras cositas. Bueno, amigos, me despido. Gracias por ver mi videito. Si les quieres. Hasta una próxima.